Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a estar hablando del caso de Facundo Castro es un caso que actualmente está sucediendo en Argentina, es acerca de una desaparición por lo que considero que se necesita bastante difusión así que antes de comenzar no olviden suscribirse y activar la campanita así que comencemos Facundo Castro es una persona que actualmente se encuentra desaparecida en Argentina él apenas tiene 22 años de edad y los hechos sucedieron en Argentina los hechos sucedieron cuando él salió de su casa el 30 de abril del año 2020 porque iba a arreglar la relación con su exnovia con la que había convivido en los últimos dos años a pesar de que había terminado desde febrero para ese momento Argentina había entrado en cuarentena pero él decide romper esta cuarentena para ir a arreglar las cosas con su exnovia por lo que él tenía que recorrer 120 kilómetros desde Pedro Luro rumbo hacia Bahía Blanca testigos aseguran que lo vieron en la localidad Major Buratovich donde la policía le abrió un acta o le impuso una multa por incumplir la cuarentena pero es a partir de este momento que la policía empieza a dar muchas versiones encontradas de tal manera que la policía para este momento se encuentra apartada de este caso precisamente por las irregularidades que ha tenido antes de comenzar con los hechos como tal vamos a ver quién era Facundo Castro él tenía dos hermanos más, él era el de la mitad le encantaba la música y este tocaba el redoblante Facundo era una persona muy amiguero pero este se retira cuando estaba en tercer año de su colegio y de inmediato empieza a trabajar él hizo tareas de albañería trabajó en un lavadero fue empleado en los galpones de cebolla y su último trabajo fue en una cervecería artesanal y además de todo esto a Facundo le interesaba mucho el tema de violencia institucional cuando se separó de su exnovia en febrero él volvió a la casa de su mamá en Pedro Luro pues se había ido desde el año 2017 para vivir con su expareja a Bahía Blanca cuando Cristina quien es la mamá de Facundo se enteró que él iba a romper la cuarentena para ir a arreglar las cosas con su exnovia ella se enojó demasiado porque describía que la relación de su hijo con su exnovia era demasiado tóxica de tal manera que ella se enojó demasiado ya cuando ella se encontraba en su trabajo unos días después ella recibe la llamada de un policía donde le informaba que había realizado un acta a Facundo por incumplir el aislamiento y que necesitaba corroborar su domicilio por lo que Cristina simplemente le dijo que lo recibía en la noche para firmar esa acta Cristina trataba de comunicarse con Facundo pero este no le contestaba hasta que finalmente a la una y media Facundo llama a su mamá y le dijo mamá no tienes idea de dónde estoy mamá no me vas a volver a ver pero como Cristina estaba tan molesta realmente no le prestó mucha atención a las palabras exactas que dijo en ese momento pues Facundo no le decía mamá en todas las ocasiones sino cuando este estaba en problemas sino que Cristina estaba tan enojada que simplemente lo regañó dijo que en esa llamada él estaba totalmente callado hasta que colgaron la llamada pero ahora ya cree que simplemente le arrebataron el celular después de esa comunicación Facundo no volvió a llamar más y Cristina se quedó con la idea de que estaban enojados pero que había llegado a Bahía Blanca y precisamente la policía en la noche llegó para certificar la dirección de la casa y le dijo que habían elaborado un acta o una multa a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich pero que simplemente lo habían dejado ir fue precisamente los amigos de Facundo quien empezaron a preocuparse más porque no tenían noticias de Facundo y además de que Facundo era una persona que utilizaba mucho las redes sociales y desde hace ya unos días no había publicado nada que incluso ellos habían llamado a la exnovia de Facundo para ver si es que ya estaba en Bahía Blanca pero simplemente la exnovia de Facundo dijo que tampoco tenía noticias de él y que se había quedado esperándolo por lo que le avisan a la mamá de Facundo pero Cristina no se la llevaba bien con la exnovia de Facundo así que simplemente pensó que era un tipo de broma pesada y no les hizo caso sin embargo los amigos de Facundo pues estaban realmente preocupados así que ellos van ante las autoridades colocan la denuncia de la desaparición de Facundo pero simplemente no se la aceptaron por no ser familiares es de esta manera que la exnovia de Facundo llama a Cristina para corroborar su versión es decir que realmente Facundo no había llegado y que estaban muy preocupados así que Cristina y los demás amigos de Facundo empiezan la búsqueda a través de las redes sociales pero como esto no dio resultados para el 5 de junio poco más de un mes después de su desaparición Cristina radicó la denuncia por averiguación de paradero y además pedía que buscaran su celular convencida de que eso lo llevaría a encontrar el rastrillaje se hizo el 19 de junio y sirvió para empezar a sospechar del comportamiento policial algo curioso que le pareció a los familiares de Cristina es que cuando ella se dirige a la localidad mayor Buratovich habían 5 carros policiales lo que a ellos les pareció algo bastante exagerado pero también Cristina a pesar de que era una persona que iba todos los días a la comisaría para ver si había algún avance el día del rastrillaje la policía les informó de un testimonio era el de la oficial Xiomara Flores que había declarado en la comisaría que ella llevó a Facundo desde mayor Buratovich hasta la entrada de teniente Orihone 25 kilómetros más adelante ese mismo 30 de abril pero también se enteraron ahí de que el día anterior había declarado el oficial Alberto González y aseguraba haber parado a Facundo en teniente Orihone para pedirle su documentación dijo que lo dejó pasar y que lo vio subirse a una camioneta rumbo a Bahía Blanca pero además algo que también le llamó mucho la atención es que él se acordaba con mucho detalle la dirección de Bahía Blanca por lo que a su mamá esto le pareció bastante extraño y después también cambió su versión dijo que no se había subido en un auto sino que simplemente se había ido a pie una semana después unos testigos afirman que vieron a Facundo y que lo subían a un carro policial en Buratovich más o menos a las 3 y 30 de ese mismo 30 de abril horario en que se supone que la oficial Flores ya lo había acercado a la localidad de teniente Orihone además de esto la familia de Facundo ha acusado a la prensa local de que están ayudando a incurrir lo que realmente pasó ese día y ellos dicen que hay al menos 9 policías involucrados que son los dos jefes de la comisaría de Pedro Duro cuatro en Mayor Buratovich dos en teniente Orihone y el último que se presentó diciendo que vio al joven en Bahía Blanca realmente han tratado como de unir todo lo que han dicho las autoridades pero hay varias cosas que no podrán una de ellas es que Facundo supuestamente se comunicó a través de su celular pero no a través de las aplicaciones que todo mundo utiliza Whatsapp, Instagram o Facebook sino a través de los mensajes de celular cosa que Facundo nunca hacía y además en la manera como éste escribía parecía que Facundo no había escrito este mensaje segundo cuando los amigos de Facundo fueron ante las autoridades realmente no hicieron nada le decían que tenían que tener paciencia pero que el joven iba a aparecer sin embargo ya el 15 de junio unos días después de que la mamá acude a las autoridades empiezan a hacer todo tipo de allanamientos sin orden judicial también empiezan a hacer rastrillajes falsos y también aparece una nueva persona que dijo que había visto a Facundo en Bahía Blanca pero daba la casualidad que él es empleado de la policía por lo que Cristina colocó otra denuncia pero en la justicia federal y después de esto el personal de la federal de Bahía Blanca allanó a la subcomisaría de mayor Buratovich para secuestrar la documentación y consiguieron los libros de guardia radios, la camioneta señalada por los testigos como el móvil al que el personal policial hizo subir a Facundo otros vehículos de la dependencia y se ordenó el secuestro de los celulares de los policías involucrados una vez que la policía bonaerense quedó separada de esta investigación aparece esta al parecer la última foto de Facundo donde aparece el joven de espaldas junto a uno de los uniformados investigados y la fotografía es parte del expediente judicial y parece haber ocurrido cerca de las 10 de la mañana ese 30 de abril hasta este momento se han llevado unos perros que han ayudado para verificar la presencia de Facundo en los carros que pudieron decomisar y los perros detectaron que en el carro donde supuestamente habían llevado al joven no detectaron ningún tipo de rastro en otro de los carros sí encontraron como una presencia mínima de Facundo pero sin embargo en un tercer carro los perros pudieron detectar que se había rastro del joven para este momento los abogados de Cristina obviamente no confían en la policía ellos tienen sus propios peritos y además también han señalado que no van a dar algún tipo de recompensa como usualmente se hacen en caso de desapariciones precisamente porque no quieren que involucren más testigos falsos y además también en la localidad donde vivió Facundo se han llevado diferentes marchas para que Facundo aparezca con vida y tengo entendido que este sábado se presentó varios disturbios llegamos al final de este caso esperemos que tenga mucha difusión para que se pueda encontrar bien a Facundo así que antes de terminar no olviden suscribirse compartir este video así que nos vemos